Hola, un saludo muy afectuoso para todos mis amigos, los televidentes de Puerto Latino Internacional. Soy Ángela Baidez y me encuentro ahora mismo en la ciudad de Batman, una pequeña localidad de Holanda, de Deventer. Y estoy haciendo unos proyectos artísticos, pero que más adelante os lo querré compartir. Quiero hablar de este último videoclip que se realizó en España, del cual me siento muy satisfecha y muy orgullosa de haberlo podido hacer. Es un videoclip muy especial. Pude tener la dicha de contar con el productor artístico José Mañó, que tiene una academia de música y de voz que se llama Guionic. Y él, junto con un elenco de actores, pudimos realizar este video tan especial. Y yo en este día lo quiero presentar desde aquí, desde esta ciudad que ahora tenemos un buen tiempo, un bonito sol aquí en la ciudad de Batman. Y quiero dedicaroslo con mucho cariño. Y también junto con mi amigo Luis Zárraga queremos presentaros este proyecto nuevo mío. Deciros un hasta muy pronto y espero veros. Chao. Besos. Muchísimas gracias. Ángela está allá en Holanda. Un abrazo fuerte para ti y presentamos con muchísimo orgullo este tema musical, Caruso. Un videoclip estupendo. Te felicito, Ángela. Y un abrazo y un beso. Se te quiere, Ángela. En Puerto Latino Internacional. ¡Gracias! 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 En las noches de su América, verá solo un reflejo y la blanca estela de un barco. Sintió el dolor en esa música que arranca del piano. A una muerte dulce se abrazó, perdiéndose en la luna. Miró sus ojos de muchacha, ojos verdes como el mar. Y se abrió el surco de una lágrima y ya no pudo respirar. Te voglio venezar, ma tanto tanto venezar. De una caté normal que se oye sanguera indivenesar. Y la fuerza de la lírica, como un gran drama falso. Y con un buen disfraz y con la mímica, te arrastras sin embargo. Pero dos ojos que te miran de cerca son tan ciertos. Te hacen recordar palabras, confunden pensamientos. Todo es pequeño como esas noches en su América. Dejando atrás tu huella como la deja un barco. No sé la vida que se acaba, no quiero ni pensarlo. Así se siente ya feliz y retoma su canto. Te voglio pensar, ma tanto tanto venezar. De una caté normal que se oye sanguera indivenesar. Te voglio pensar, ma tanto tanto venezar. De una caté normal que se oye sanguera indivenesar. Te voglio pensar, ma tanto 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 Gracias por ver el video.